¿Qué tal amigos de Checa la movie? Yo soy Teresa Garza y estamos en el corazón de Hollywood aquí con Checa la movie porque está a punto de comenzar la comienza es una de las películas más esperadas del verano y es el que tenemos hoy. Estamos muy emocionados y vamos a ver a los íconos de las películas de acción de los oyentes de entre ellos, por supuesto Arnold Schwarzenegger, Bruce Gillis, a Silvestre Estadón y hasta John Corry. Vamos a ver qué nos recuerde. ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedo decir hola? ¡Hola! 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 ¡Los დ